hola amigos los canarios hola mi youtube que tal como estáis pero que bien como siempre mira ya que llevo un fin de semana mirar con mi amiga radial grande y su hermana la su hermana pequeña mini radial radial no vea con radial y mi primer taladro joder que el fin de semana llevo el fin domingo ahora mira esto está esto está reventado las seis de la tarde más saludado esto vamos a quitarlo ahí que vaya que no tengamos problemas vamos a seguir aquí tenemos los padres no están poniendo huevos reventar pero quería enseñar la voladera y después con los para mañana que está reventa mira parrilla mira yo ahora mira ya he terminado yo solo aquí en mirar esto no lo mueve ni cristo de los palotes esto pesa casi diez veces menos estas son las voladeras para que lo veáis lo ven los cuatro boxes mira estoy orgulloso de bien cuatro boxes luego no 12 que lo voy a partir que lo estoy pensando lo voy a partir voy a partiendo este de aquí mirar lo que lo dije la vigueta que después que subir perfectamente que aquí en un elefante que lo que vuelvo a decir todavía no está así las paredes pero bueno está así las paredes pero mira aquí yo ya voy a dejar los boxes lo bueno aquí vamos en las parrillas lo que intento hace una voladera que esté lo más ventilado posible ventilación por arriba por debajo por al lado por todos lados que entre ventilación la ventilación la clave de todo eso que dicen los aires son malos por aquí médese lubricar un poquito y pédese lo por donde te quepa eso es mentira los paros aviarios entre más aireado este el aire es más limpio mejor cuatro con ventilación el aire hace un ventajero de los flipas de allí hasta aquella parte lo ve que está abierto no sé si lo veis lo veis va de norte a sur y de sur al norte y ahí haciendo los niños este igual todo mira y haciendo los niños como los huevos ni nada bueno en fin lo veis aquí está ventilado perdido ahí va y va la ventilación va para allá con esto mira es que es una corriente de aire a veces lo puedo enseñar lo bueno mira 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 la corriente de aire que hace mira hace mucha corriente de aire muchísima corriente de aire para que lo que veáis que hace mucha corriente de aire lo bueno lo bueno mira porque hace corriente viene de allí para acá o al contrario que es lo que hago que cuando estaban los muros impuestos no corre tanto el aire se cogía se trasladaba aquí va por el interior más boom 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 lo que quiero que corra el aire por debajo por arriba por todos lados estos son las las rejillas que obviamente te voy a cortarle más y la parte de arriba que está cogido provisional lo que quiero que lo veáis tono aquí esto grabar los muros aquí encastrados los muros de chapazán guía que encastrados que es dos de los próximos los muros de aquí para arriba hago los muros y después ya recortó por aquí a la medida que sea para que vayan fijo y las chapazán guía un poquito un día hasta esta altura para el chapazán guía hasta le comeré esta esquina aquella esquina y esta esquina de ahí se lo como con la caladora lo meto y para que para que pegue de tiro la lo que la el mallazo que pegue en el lado y no se puede mover y no se escape nada así que todavía que como el de regreso de las zapatas con quitar unos cuatro centímetros que más o menos mirar por aquí corta pero encastrado y para que para que no se me escape ni un par bueno y por debajo van los rollos ya vaya a flipar mira yo no sé si lo hago bien si lo hago más yo estoy reventado estudiar y yo que me está infectando de diabéticos como digas y me van a cortar de ellos pero intento todos los años dice cambia cambia esto va queda de fábula voy a ver lo mejor había de que había ven pues uno de las mejores voladeras que llevo yo pensado y lo voy a hacer cuando y mira mira que viento esto no lo menea en día de tres estos están muy bien hechos y las cañas me mueven las cañas están cogidos a la estructura y la estructura que hoy entero tiene que levantar todo esto de un golpe para levantar esto no lo levanten a de tres bueno también hemos tenido problemas aquí con los hierros esto no se puede tocar porque todos los hierros que les da fuerza para que no doble la vigueta es tan larga que eso es lo que le da fuerza para que no doble vale para que eso no se puede tocar y bueno señores decírmela que comentario que os parece la semana que viene que la semana blanca esto está ya medio un barbascado la semana que viene en un día pongo todas las paredes un día voy a tardar termino las paredes y vamos ya a poner las puertas la semana que viene y se acabó y ya está y a poner el sistema automático de agua que esto va a hacer la pedra de la repera vaya flipar de lo bonito que va a quedar pero primero hay que poner las puertas y ya está con esto va ahora va un coso debajo para que por si cae agua para que no muere el papel y vaya a circulen por debajo del coso y el papel por encima que pasa yo termino arrancó el sistema papel y el sistema papel va a incrustar 95 centímetros mide le meto un palito lo meto aquí lo meto un palo que ahora lo voy a recortar con la radiación de un trabajo cortarle una mella ahí para meter un palo de 95 centímetros calado uno otro otro y otro y esto va a quedar de fábula chavales de fábula que no se puede menear uno contra otro aquí lo mismo que lo que estoy pensando hacerle un boquete con el taladro y meta aquí el sistema los rollos y debajo aquí es aquí debajo los rollos aquí justamente aquí debajo aquí y debajo para que no me moleste y tengo yo todo este pasillo para jugar para abrir para lo que me dé la gana y aquí va a quedar esto de fábula en una de las mejores voladeras que he visto en mi vida de tanto ve de tanto ve voladera de gente pues ya está ya lo veréis bueno señores decirme que os parece aquí una poquito más de malla para ponerlo por aquí de repuesto espero que os guste el vídeo gracias por estar ahí y gracias por seguir mi canal que ya mismo vamos 90.000 seguidores muchísimas gracias a todo el que me ve de verdad a todo todo el que me ve ya sabéis que la tienda el canario punto que nos damos los números unos distribuidores oficiales de la mitad de las marcas que comen tus pájaros de todo es más lo que viene pues en fin señores muchísimas gracias gracias por estar ahí y hasta otra amigo los canarios hasta otra virtud un saludo hasta el próximo vídeo mira cómo están los machos que ya mismo mirad dándole un poquito al sol trae la gloria bendita los robo a la blanca o qué alegría mira aquí con el vídeo me enseñe ya que estoy mira aquí el agüita el café el mixto porque es que un poquito mixto pues en fin señores muchísimas gracias de verdad muchas muchas gracias vamos a continuar y a seguir hasta luego